Baby, pull me closer in the backseat of your rope And I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull that shit right off the corner Of that mattress that she stole Es la primera vez que estoy casi superando los seguidores de seguidores Es decir, que me sigáis, seguidme en Twitter Quiero intentar, en vez de poner los cascos Poner los altavoces que tengo a la controladora Pero como me falta un pincho, en vez de ponérselo como altavoces Se los voy a poner como auriculares Entonces, vamos a intentarlo Vais a ver el ataque que me hacen Eh, vamos a ver Si es posible Escucha, escucha Malditos pájaros Aquí todo el día He llegado a las 15 suscripciones, vale A ver, eh Para mí que en un día haya subido un vídeo De que ese vídeo haya llegado casi a las 30 reproducciones En el momento en que estoy grabando este vídeo Y que haya llegado a las 15 suscripciones Se decía, antes tenía algo Bueno, 3 suscripciones más Para mí es mucho Es como, pero, ¿qué ha ocurrido? Vamos a ver, he explicado una parte de mi vida Y, pues, lo que soy Vale, perfecto Pero no me esperaba yo Que, de, que vale Que tengo, eh Vídeos con 40 visitas Pero, hostia No me esperaba esto Antes de nada, como no hay Vamos a irnos a comprar agua Compramos suministro de agua Eh, volvemos a la casa Cogemos una botella Y nos vamos a la playa Nos hemos encontrado una parejilla Que, mira, una simpatía Me encanta, de verdad Porque cogió la perra Vino a la perra La perra le menó un poquillo la colilla Y yo la tenía amarrada Y se acercaron Y, ¡ay, qué maja! Está muy gorda, ¿verdad? Digo, sí Que, que bueno Eso lo tengo que explicar Pero Déjame que llegue a casa, por favor Estoy, mira como estoy Sudando Y la perra también está Reventada Eh, mira como Y esto pasa Cuando vienen las rebajas de verano Y no carga ninguna página Me encanta Vale, he cargado todo Eh, tengo todo listo Lo único que me falta es Lavarme los dientes Porque ya he comido Y cambiarme Hoy nos vamos a Almería Vale, que vamos a estar Un ratito ahí Vamos a disfrutar Todo lo que podamos Y, importante Quiero Coger Y comprarme Eh, a ver si hay una entrada A esta entrada Porque aquí, pues Pues no He visto que no Que no entran Y Y tienen que ser dos Entonces, como tienen que ser dos Creo Es que no lo sé Estoy, me estoy iniciando En todo esto, ¿vale? Soy muy new Muy nuevo Voy a ver si en alguna tienda de música Puedo encontrar algo Que me sirva Así que Me acabo de levantar Es real Después de la fiesta de San Juan Que no pensaba que iba a salir Que tengo que destacar Cosas de la fiesta de San Juan Primero que después de haber grabado Lo que habéis visto Me compré esto Es un cubo de rugby Mirror Que se deshace En forma Y me encanta Porque ya tengo uno Que se deshace En forma y color Y digo, bueno Me lo voy a comprar Tampoco va a ser Muchísima dificultad Después de comprarme esto Quedé con un amigo Que voy a dejar su Instagram Aquí abajo Por si lo queréis seguir Se llama Marcos Y estuve con él Prácticamente Eh, todo el día También quedé con Con Fanny Que lo tengo aquí abajo Su canal Fanny sube algo De una vez Y al principio No iba a ir a San Juan Y dije, bueno Pues vamos a intentarlo Y si no pues Me vuelvo Me vuelvo pronto Vale Eh, al final pues Me lo pasé medianamente Bien hasta que Yo solo volví a casa Que nunca me esperé Que me fuera a pasar esto Pero pues me dio Como decirlo así Ansiedad Me estaban dando Notadas pulsaciones Súper aceleradas Digo, pero ¿qué está pasando? Pues claro Eh, luego caí en Toda la gente Que había En San Juan Borrachísima De una forma violenta Y Eh Por todas partes Había ocurrido Algo O sea No es Es la vez De San Juan Que peor He visto en mi vida Algo Cada vez que íbamos caminando Porque fuimos caminando De una punta A casi la otra Del paseo Había pasado Algo Que estaba ahí La policía O una pelea O algo Y yo te lo juro Yo flipando Había varias fiestas En la que yo quería entrar Una de ellas Estaba bien Tenía DJ Estaba en la propia playa Dije mira Aquí no entramos Porque ya La gente que había Nos ve Dice No, que soy unos críos Que realmente tenemos 20 años Sí, somos todavía un poco críos Pero A ver Había gente Podría ser de nuestra edad O incluso 30 para arriba Pero es que estaban Borrachos Por no decirte El 90% Y se les notaba también Como violentos Y yo notaba que iban Como empujando a todo Dije mira Aquí no nos vamos a meter Y esta persona Este amigo mío también Dijo lo mismo Dijo No, no vamos a entrar aquí tampoco Estoy contigo La gente Diciéndonos cosas Viéndonos Claro Porque nos veían Nos ven como críos Porque nos Dicen No, es que parece Que tenéis 16, 15 años De hecho Muchas gracias Pero no, tengo 20 Y conforme nos íbamos acercando A una zona Que está cerca de mi casa Empezaban a ser Toda gente ya Realmente Entre una media De 15 16 17 años Todos borrachos Yo ya Estaba Diciendo Pero vamos a ver Y conforme se iba vaciando la playa Había Más mierda Que el año pasado Y que los anteriores Más mierda Más mierda Se va acumulando más O sea La gente Ya directamente Le da igual El guardar Aunque sea Unas cuantas cosas En la bolsa Si eso se deja ahí El carbón Que creo que no pasa nada Que el carbón quemado Lo dejes ahí No lo sé Pero No hay esa conciencia Ya se está perdiendo Y ya ese Que lo limpie el ayuntamiento Ya es así O sea La gente ya Directamente le da igual Cuidar sus propias playas Y el que suba la marea Y que se lleve la mierda Porque la mierda No es que esté Alejada No Es que está Todo lo cerca de la playa Que pueda estar Para que cuando suba la marea Se la lleve Y ya luego Digamos No Es que nuestras playas Tienen mucha mierda Coño Pues claro Pues claro que tienen mierda Si tú Estás asociando la playa Pues claro que tienen Claro que tienen mierda No grabe nada Porque todavía pues Estoy Intentando Soltarme todavía Hay cosas que puedo grabar Pero en el momento En que yo estoy con una amistad Es como Vale quiero grabar Pero no con todas las amistades Siento todavía Ese Voy a grabar contigo O quiero grabar contigo Eso No sé Tiene que salir de la persona Y ya después si grabo Porque Me da vergüenza Vale Tiene que salir de la persona Tiene que salir de la persona